Va, va Sube tu guardia, sube tu guardia Bárbara Bien, bien, no te dejes, no te dejes Derribala, derribala, eso Azotó, no dejes que se te suba porque está más pesada que tú No la dejes que se te monte Saca tu cadera Bárbara Saca la cadera, la cadera Ay tío, la casa del boxeo Lama, lama, lama Avísa si vas a tapear Trata de quitártela de encima, gira tu cadera Esa oli dominando Tú puedes, tú puedes Abusada Súbete poco a poco Quieres, hacia el otro lado, hacia el otro lado Avientate Avientate, avientate, sí Avientate Abusada, no te vayas a lastimar tu brazo Pero levántate hacia delante Abusada con el brazo Abusada oli Estás jalando mucho Échale Sí, sí oli, sí Sí oli, sí, sí Está bien manchada Ahora está cuatro contra uno Cuatro contra oli, órale Más que se te quite A switch, a ver las técnicas No hagas fuerza Ahí vete a la espalda oli Se está aguantando Estás echándole ganas Échale a bárbara, tú puedes Tú puedes, tú puedes No te dejes, no te dejes Tiempo Bien, entonces va Enrique ¿Quién sigue chavos o ya nos vamos? ¿Vas Juliano? Ya estuvo Tiempo 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 Tiempo